Angel y Saga y J-Benz están distanciados, así lo confirmó su hermano Gino Acereto. Angel y Saga y J-Benz no se han estado mostrando juntos en las redes sociales, a pesar que la parejita siempre mantiene su relación bajo siete llaves, casi siempre comparten una que otra muestra de amor en sus redes sociales. Sin embargo, el hermano de J-Benz, Gino Acereto, realizó una transmisión en vivo donde los fanáticos de la pareja, preocupados por ellos, no dejaron de preguntarle por J-Benz y Angel y Saga. Pero la respuesta de Gino Acereto sorprendió a todos. Si ustedes desean saber algo, escríbanle a J y J con mucho amor les va a responder. Si J no les responde, es porque quizá, no sé, no sé. ¿Será que no quiso aclarar el tema? ¿Por qué realmente J y Angel y Saga estarían distanciados? Por otro lado, J-Benz sorprende al rapear en francés y Angel y Saga comparte sus logros. J-Benz hace unos días lanzó su nueva canción titulada Pa' que respeten. El chico reality poco a poco está haciéndose un espacio en la industria musical, pues él, a diferencia de otros improvisados cantantes, le está dando con todo a su carrera musical. Esta vez, J-Benz rapió nada más y nada menos que en francés, uno de los idiomas más difíciles de hablar. Sabemos que él vivió en Canadá y por ende aprendió el francés, pero sin duda alguna, J-Benz va un paso adelante contra todos los raperos peruanos. Asimismo, hace unos días, Angel y Saga repostió su nuevo tema vía historias de Instagram que acompañó con corazones. Sin duda alguna, la guapa modelo celebra cada triunfo de su año. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.